A la comunidad universitaria. Frente al insuficiente presupuesto que la Federación concede a la UAS, lo que limita su capacidad financiera y retrasa el cumplimiento de sus compromisos fiscales, el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Antonio Guzmán Fernández, presentó a la máxima autoridad de nuestra institución, el Honorable Consejo Universitario, 23 medidas del programa de austeridad para enfrentar la situación actual del déficit presupuestal de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Las medidas presentadas en sesión extraordinaria contemplan, entre otras acciones, la evaluación académico-administrativa por áreas, unidades académicas, centros y campus foráneos y, a partir de ella, tomar decisiones encaminadas a reducir su presupuesto, afectando lo menos posible sus operaciones, la reubicación de los docentes que se encuentren desempeñando tareas administrativas, la suspensión de contrataciones de personal académico y administrativo, el ajuste a las prestaciones de los mandos medios y superiores que no estén soportadas en el convenio de apoyo financiero, la implementación de un programa de retiro voluntario y un programa de liquidación de prestaciones, ambos apoyados con recursos extraordinarios, la suspensión de gastos médicos adicionales a los que proporciona el Issste, así como la cancelación de rentas, convenios publicitarios y apoyo a festejos. En general, la propuesta va encaminada al ordenamiento, regulación y uso racional de los recursos e infraestructura existentes. Esto acompañado de una mejora continua y certificación de los procesos de la institución, así como un ejercicio transparente de los recursos públicos en apego a las disposiciones legales vigentes. Tras presentar las medidas para enfrentar el déficit de la UAS, el rector enfatizó que por ningún motivo se tomarán decisiones unilaterales y que cualquier compromiso o acuerdo de la Comisión Especial de Negociación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se someterá a consideración y, en su caso, a discusión del Pleno del H Consejo Universitario. Se establecerán los trabajos para lograr acuerdos bilaterales entre la universidad y los sindicatos, recalcando estricto a los contratos colectivos de trabajo. Reiteró que las medidas expuestas ante los consejos son propuestas que no afectarán a los docentes, a los trabajadores y mucho menos a la razón de ser de la universidad, sus estudiantes. Finalmente, invitó a la comunidad universitaria a integrar propuestas que complementen las presentadas, demostrando su disposición a efectuar las medidas que sean necesarias para el saneamiento financiero de nuestra Casa de Estudios.